Buenas noches queridos, estoy grabando la segunda porque la primera transmisión quedó cortada, se cayó el internet. Estaba diciéndoles que el Señor ha hecho grandes y maravillosas cosas con mi casa y mi familia y le doy toda la gloria a Él porque Él es el único realmente que nos sostiene en su mano derecha. El Señor me mandó un mensaje el día domingo donde me decía a través de un sobrino mío, ni la harina ni el aceite escasearán. Así como pasó con la viuda y el profeta cuando Él fue a visitar la casa de esta mujer y ella solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer un pan para ella y para su hijo y ya, hasta ahí eso era todo, eso pensaba ella. Pero resulta que llegó el profeta de Dios y le dijo que hiciera una tortilla para Él y después ellos comerían. No sé qué podría haber pasado por la mente de una mujer así estando con su hijo, donde lo que tenían el profeta se lo estaba pidiendo, pero ella obedeció y lo hizo. Y a partir de ahí le dijo que ni la harina ni el aceite escasearían en ese tiempo en su casa. Y esa fue la palabra profética que me envió el Señor a través de ese sobrino. Y le doy gracias al Señor porque el Señor ha estado de una u otra manera respondiendo y ha colocado personas a nuestro alrededor para bendecir esta casa. Y le doy toda la gloria al Señor. Y también oro porque cada persona de esas se les ha multiplicado. Al mil por ciento, cada semilla que han sembrado en mi casa, cada dádiva que han dado de su voluntad, le doy gracias al Señor y que les sea multiplicado grandemente esa bendición. Y continuando con los dones que el Señor Jesucristo ejerció mientras estaba aquí en la tierra, dice cómo Jesús hizo uso de los dones del Espíritu siendo hombre. O sea, estábamos mirando eso, vimos lo que era la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, y estábamos mirando el don de fe y el lograr milagros. Esos los dones de sanidades. Esos tres nos quedaron para profundizar un poco más en ellos. Pero en el don de fe dice que Jesús maldijo a la higuera porque la higuera no traía fruto y era estéril. Él lo hizo con el fin de mostrar que muchas personas se vuelven religiosas, pero en realidad en el interior de cada uno de ellos hay solo maldad. No hay un buen fruto. Y eso era para mostrar la hipocresía de la gente de aquel tiempo en este obrar. Ahora vamos a mirar el obrar milagros, el hacer milagros. En todos los evangelios vemos la multitud de milagros hechos por el Señor Jesús. Por su palabra. Unos eran por su palabra. Otros eran colocando las manos sobre las personas. Gente que también lo tocó. También él tomó el pan de un niño y los peces, lo dividió y empezó a llenar suficientes cestas para alimentar a miles de personas. Allí hay un milagro de provisión. Los dones de milagros y los dones de sanidades. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, la sanidad fue una prioridad muy alta. Toda su vida estuvo dedicada a lidiar con los problemas que tenía la gente, como la miseria, la aflicción, el dolor de la raza humana. El Señor Jesucristo, hecho hombre, mostraba cómo, siendo él también un hombre, podía sentir el dolor de las demás personas. Por eso tuvo compasión del que estaba enfermo. Y aún nosotros también podemos tener compasión con las personas que están enfermas. El don de la profecía está en Mateo capítulos 5 y 7, cuando él salió a la montaña a dar el sermón de la montaña. Las palabras que salieron de él fueron con tanta sabiduría, con tanta magnificencia que esas palabras llegaron a muchas personas. Muchas personas. Pero hubo algo tremendo y es que en un momento dado que él habló muy fuerte, muchas personas decían, ¿Quién puede resistir estas palabras? ¿Quién puede? Es que lo que él está hablando es profundo y solamente esas palabras las puede discernir una persona que tiene un conocimiento en la palabra, pero que también tiene profundidad en las Escrituras y tiene una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña. El Espíritu Santo nos muestra por el camino que debemos andar. El Espíritu Santo está en cada tiempo. Él es nuestro maestro. Él nos exhorta. Él nos levanta. Entonces los dones que él nos ha regalado son dones para usarlos en las necesidades y en los momentos precisos, cuando estamos más necesitados. En este tiempo que yo he estado más necesitada, he tenido que usar el don de fe. He tenido que pararme en una palabra. Y hoy compartía con el sobrino que me dio la palabra, compartía otra palabra que el Señor me dio en este tiempo y era pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Llamad y se te escuchará. Y yo me paré en esa palabra y empecé a pedir, queridos, es cierto. Empecé a tocar puertas porque quiero informarte que o contarte que en este tiempo solo el Señor nos ha sostenido. Porque la cabeza, que es mi esposo, el que trabaja, es él, pues estaba en cama. Y él no tiene un trabajo en una empresa, ni en una compañía, ni un seguro, ni una pensión. Es un trabajo del día a día. Es un trabajo diario. Pero he visto la mano poderosa del Señor. O sea, cuando tú te paras en los dones del Espíritu, don de fe, cada día sosteniéndote en una palabra y creyendo lo que el Señor te está diciendo, él empieza a mover todo a favor tuyo. Y empieza a traer las bendiciones que nos hacían falta. El Señor es muy tremendo. El Señor es nuestro ayudador. Y lo estoy experimentando en este tiempo como mi ayudador, como el que está ahí, como el que camina conmigo, como el que suple mis necesidades. Es una experiencia que no sé, o sea, no es fácil compartirte esto. Porque ha sido momentos en que tú luchas con lo que tu mente dice, pero que tú te paras en la palabra que el Señor te ha dado y que te ha matado. Y son los momentos en los que otras personas se levantan. Unas para criticarte, otros para bendecirte, otros se levantan para darte la palabra, y otros se levantan para orar. Quiero contarte que en este tiempo he experimentado eso, todas las cosas al tiempo. Los que se levantaron para señalar, criticar y dañar. Los que se han levantado para sostenerme en oración y sostenernos a nosotros como familia. Los que se han levantado con un corazón dadivoso para enviar de lo que ellos tienen y compartirlo conmigo y con mi casa. Los que han estado allí para traer un mensaje, una palabra profética. Eso, eso es grande y es valioso. Yo amo al Señor, adoro al Señor por cada persona que Él ha movido a favor de mi casa. pero también le pido al Señor que cada persona sea levantada, que cada persona sea llenada por su Espíritu Santo. Que los que no lo conocen, lo conozcan. Que los que lo han conocido y no han experimentado su grandeza, que experimenten su grandeza y su poder. Y he sentido como las oraciones de todas las personas han subido, han subido mi vida más alto a un nivel en el que sola no hubiera podido hacerlo. y este video también es para darle gracias a cada persona que oró y que ha estado orando y que siguen orando porque queridos, esto todavía no ha acabado. Sí, a mi esposo le dieron de alta en la clínica, pero él está en casa todavía pasando un proceso. y gracias a todos y cada uno de los que han orado. Gracias a todos y cada uno de los que han levantado mis manos con una palabra. Gracias a todos y cada uno de los que enviaron una dádiva, una bendición y los que siguen aún enviando porque yo sé que es el Señor el que mueve el corazón de cada persona. Yo sé que ha sido el Señor. Entonces el don de fe ha ido creciendo y aumentando para creer que esa palabra que me dijo pedid y se os dará, tocad y se os abrirá y llamad y se os abrirá las puertas que estuvieron cerradas se han abierto y se ha hecho real esa palabra. Ahora me envía la otra para seguir sosteniéndome y es que la harina y el aceite no escaseará, no será escaso, será abundante. y hoy me acaba de dar otra palabra también donde me dice que muchas personas, muchos verán lo que hará con nosotros y que yo solamente me gozaré y me reiré de tantas y tantas bendiciones que colocará, que está colocando y que seguirá colocando y continuará colocando en mis manos, que sólo habrá gozo en mi espíritu, en mi alma, en mi vida y que muchos de los que no creían que pudiese salir de todo esto se iban a quedar asombrados. Esa fue una palabra que hoy me entregó el Señor y le doy gracias al Señor por sus palabras porque a través de una palabra profética, a través de una palabra que viene de alguna u otra persona que el Señor manda, a través de que no sólo manda la palabra sino que también manda la parte física, Él muestra su amor incondicional. y me muestra por el discernimiento de espíritus quiénes verdaderamente han estado, quiénes. Y es muy grande y muy poderoso saber que muchos han estado ahí con un corazón sincero, sin pedir nada a cambio, simplemente apoyando, respaldando, levantando. Eso es grande, es hermoso y se ha movido mucho conmigo en este tiempo la palabra profética, se ha movido de una forma sobrenatural. queridos, ustedes no saben cómo la palabra profética ha llegado a mi vida día tras día tras día y es la que se ha movido, me ha dado la palabra, me ha alimentado. En el don de discernimiento de espíritus, Él me ha mostrado los corazones de muchas personas y ha sido hermoso porque he visto la sencillez, he visto el amor de muchos, aunque también ha sido, es como algo agridulce porque en unos he visto eso, en otros he visto como la doblez de corazón. no ha sido en todos, gracias a Dios, unas pocas personas he visto la doblez del corazón. Un corazón, una persona que por delante te dice una cosa y por detrás hace otra. Pero todo eso, nosotros como hombres y mujeres proféticos experimentamos porque dice la palabra del Señor que nosotros y hoy me mostraba eso que con la consolación que hemos recibido el Señor nos muestra para poder consolar a otros. Eso nos dice el Señor. Así que queridos, todo tiene una razón de ser y los dones del Espíritu son los que nos ayudan en todas las cosas, en todas las situaciones. Así que hoy te hago la invitación de que estudies profundamente los dones del Espíritu, profundamente. Ayer veíamos que y me quedé impactada que también son armas de guerra los dones del Espíritu porque te ayudan en muchas circunstancias. Así que queridos, gracias por sus oraciones. Gracias por levantar las manos caídas y enderezar las rodillas en débiles. Muchas gracias. Padre, te doy gracias por cada persona que tú has usado para convivir en este tiempo. Gracias por los que se acercaron con un corazón sincero. También te doy gracias por aquellos que no fueron tan sinceros, pero tú los usaste. Muchas gracias, Señor. Gracias por toda, toda mi familia, todos, todos, la familia Hallazo, la familia Grajales, gracias por cada uno de ellos. Y por la cantidad de personas que tú sigues usando y seguirás usando, no sabemos hasta cuándo, Señor, solo tú eres el que conoces, pero te doy gracias por cada persona. Muchas gracias, Señor. Y te pido que bendigas a cada uno en particular de acuerdo a cada una de sus necesidades en este tiempo y en esta hora. Hoy alabo y bendigo tu nombre porque he visto un amor profundo e incondicional, un amor que no espera nada a cambio, el amor tuyo revelado a través de muchos corazones. gracias, Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor traiga paz en tu vida, el Señor te levante cada instante. Muchas bendiciones queridos, que tu artes de amasar tenga una bendición apretada, remesida y rebosante. que no falte nada en tu casa, muchas bendiciones y que ante todo en tu casa esté la paz sobrenatural, una paz gloriosa y gracias por seguir orando por mi casa, por mi familia, por mi esposo, por mí, mis hijos porque en realidad el Señor está haciendo grandes y maravillosas cosas. Les habló la profeta Luz Estela Yasso de Iglesia y Ministerio Vica, Visión Internacional Cosecha de Avivamiento. Estaremos en otro en vivo próximamente y si tú consideras que este vivo le sirve a otra persona, comparte con cada persona. Sigue bendiciendo a otro compartiendo este video. Muchas bendiciones, el Señor los bendiga y nos veremos nuevamente si así el Señor lo permite el día de mañana. Muchas gracias por estar ahí.